Che verá que la cure, yeah, yeah Che verá que la cure, che verá que la cure, yeah, yeah Vienen de fincas vecinas, familias enteras a ver La boda de Julio y María que se une por siempre En un salto de fe Che verá que la cure, che verá que la cure, yeah, yeah Che verá que la cure, yeah, yeah Bajan de la montaña de la guerrilla y Toco se esconde Sonaban las bombas lejanas que nadie sabía No podían encender Che verá que la cure, che verá que la cure, yeah, yeah Che verá que la cure, yeah, yeah Che verá que la cure, che verá que la cure, yeah, yeah Y murieron María y José Bajaban desde la montaña con los cañones cargados de plomo Action curriculum De la montaña de la montaña con chocar la cara con larebbe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!